Buenas noches. Pasamos a un simposio que es el último del día. La moderadora es la doctora Claudia Huerta Millares. Tengo el gusto de poderla presentar para que ella dirija, pueda moderar la presentación. Adelante doctora Claudia Huerta. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Galdós. Bueno, como ya me presentó el doctor Galdós, soy la doctora Claudia Huerta, soy médica epidemióloga y soy gerente médico para el producto Frenjek del laboratorio farmaconsuma. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante dada la alta prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro y sobre todo el impacto que tiene esta en la mujer en edad fértil, y con el simposio, beneficios del uso del hierro parenteral en la mujer en edad fértil. Y el día de hoy nos acompaña un ponente internacional, el doctor Ricardo Ortiz Serrano, quien tiene la especialidad de ginecología y obstetricia de la Universidad Industrial de Santander. Además, es jefe del departamento de ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Doctor Ricardo, por favor, acompáñanos. Bueno, muy buenas noches, Claudia, te agradezco la invitación y para mí es un gran honor poder compartir con los colegas peruanos que en algunas otras oportunidades he tenido la posibilidad de compartir eventos académicos. Como tú lo dices, vamos a hablar hoy de un tema supremamente importante que es el uso del hierro parenteral en la mujer en edad fértil. Es un tema que de alguna manera compromete a todos los colegas ginecólogos y pienso que en el marco de este gran congreso que ustedes están realizando es un tema de mucho interés y espero que pueda ser útil las apreciaciones que aquí llevemos a cabo. Vamos a compartir pantalla. Bueno, por favor, me confirman si están las diapositivas en su visualización. Sí, doctor, ya se puede ver la pantalla. Muchas gracias. Bueno, para comenzar entonces, debemos lógicamente definir el primer término que es la anemia y en ese orden de idea la Organización Mundial de la Salud define que la anemia se va a definir como el déficit de hierro corporal total que ocurre cuando los requerimientos exceden los aportes o cuando existen pérdidas significativas de sangre. Recordemos que como cuestión pues simple, un litro de sangre contiene 500 miligramos de hierro y que los valores estipulados por la Organización Mundial de la Salud establecen que en los hombres el valor normal de hemoglobina para poder determinar una anemia deben ser inferiores a 13 gramos por decilitro y en mujeres menores de 12 gramos por decilitro. Estamos hablando, por supuesto, de mujeres no gestantes. Durante el embarazo tenemos que tener muy en cuenta los cambios fisiológicos que ocurren en este importante estado de la mujer y entonces en ese orden de ideas los valores de hemoglobina cambian sustancialmente e incluso van a depender de cuál de los trimestres está cursando la gestante. Para el primero y tercer trimestre del embarazo el valor normal de hemoglobina debe ser considerado como 11 gramos por decilitro y para el segundo trimestre 10.5 gramos por decilitro. Todo esto se da por los cambios que ocurren a nivel de básicamente los, la situación que ocurre con respecto a que los, acá podemos verlo claramente, el volumen sanguíneo aumenta de manera considerable pero hay un aumento mucho más significativo del volumen plasmático que el volumen eritrocitario lo cual pues genera lo que muy mal se ha llamado la anemia fisiológica del embarazo. Ese es el reflejo de por qué estos valores durante el embarazo cambian de manera significativa. El otro concepto que es bien importante a tener en cuenta es qué es la deficiencia de hierro y qué es la anemia por deficiencia de hierro. De alguna manera la deficiencia de hierro es simplemente cuando los depósitos de hierro se encuentran tepletados que puede ser simplemente esa situación la que esté generándose en la paciente pero si obviamente esos depósitos o si las noxas generadoras de pérdidas de hierro van a estar presentes pues se produce la anemia por deficiencia de hierro que puede compartirse como vemos acá en este gráfico con la deficiencia de hierro. Como ejemplo sencillo yo le explico a los pacientes que se enseña que la deficiencia de hierro es cuando en la cuenta del banco no tenemos mucho dinero o está allá en saldo en rojo y la anemia por deficiencia de hierro es cuando la plata que llevamos, el dinero que llevamos en el bolsillo está bajo de nivel. Esta gráfica es supremamente importante y creo que de esta gráfica se va a derivar una de las conclusiones importantes de esta charla. En el lado izquierdo podemos ver acá cuáles son la situación normal que ocurre cuando la paciente no tiene anemia ni deficiencia de hierro donde todos los parámetros hematínicos se encuentran dentro de los valores normales pero cuando empiezan a disminuir los depósitos de hierro el único elemento o el único examen que vamos a ver disminuido o alterado va a ser la ferritina que va a estar disminuida. Los demás valores pueden ustedes observar van a permanecer normales e incluso cuando los valores o la cantidad del hierro de los depósitos está depletado 100% sigue la hemoglobina estando normal en un momento dado lo cual significa que sólo hasta que el hierro circulante en la sangre está disminuida es que la hemoglobina va a estar igualmente disminuida. Eso que significa que nosotros muy probablemente sobre todo cuando estamos viendo a nuestras gestantes y donde el cuadromático o la hemoglobina es uno de los exámenes que pedimos de manera rutinaria y sale alterado pues nosotros estamos haciendo un diagnóstico supremamente tardío de deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro. En ese orden de ideas la gran conclusión de esto y es el primer mensaje que quiero que ustedes tengan en cuenta es que debemos hacer diagnósticos tempranos de deficiencia de hierro y deberíamos pedir a todas las mujeres gestantes una ferritina en el primer control natal en el primer temestre. ¿Cuál es la prevalencia de anemia por deficiencia de hierro? Entonces sabemos claramente que esta entidad afecta a alrededor de 1.600.000 personas en el mundo es decir un 25% de la población mundial es la causa más frecuente de anemia en el mundo y a su vez se constituye en un factor de riesgo para otras enfermedades concomitantes y puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. En lo que nos interesa a nosotros básicamente estos dos grupos de pacientes que son las mujeres no embarazadas entre los 15 y 50 años hasta el 30.2% de las mujeres en el mundo pueden tener anemia y nuestras gestantes este porcentaje aumenta a 42% aproximadamente lo cual es una entidad supremamente frecuente de la cual nosotros debemos conocer a fondo para poder hacer diagnósticos y tratamientos tempranos. Este es un estudio que es el Global Borden o Crisis Style que su última publicación o este último estudio fue realizado en el año 2019 quizás por la pandemia esto quedó un poquito detenido que fue publicado en la revista Lancet en el 2020 en donde básicamente está mapeando pues digamos los sitios de mayor prevalencia de anemia y a nivel global sin hacer distinción de edad ni de sexo ni nada de estas situaciones y obviamente pues los países africanos pues son los más comprometidos en esta situación. nosotros estamos en una prevalencia que pues sigue siendo alta y que de alguna manera pues nos alerta para poder estar atentos a este diagnóstico temprano como ya lo dije y este mismo estudio también pues hace una referencia con respecto a lo que pasaba en los años 90 y lo que pasa ahorita más adelante en el año 2019 en donde básicamente ellos llaman los dailies aquellos años en los cuales un paciente por determinada noxia o pierde la vida o queda con una incapacidad permanente o definitiva para poder ser una persona útil a la sociedad y en ese orden de ideas hacia el año 1990 o en esas décadas la deficiencia de hierro ocupaba el puesto 23 como causa de davis mientras que para el año 2019 perdón ocupaba el puesto 25 es decir que es una noxa supremamente frecuente si vemos y comparamos con las otras entidades o etiologías que estamos aquí observando cuáles son las causas más comunes de deficiencia de hierro o anemia ferropriva es el primer término tenemos la baja ingesta de hierro pues aquellos pacientes que son vegetarianos o aquellas personas que sufren de anomexia o bulimia enfermedades relacionadas a este tipo de comportamiento la baja absorción del hierro dado por ejemplo por la enfermedad celíaca la mala absorción intestinal la inflamación crónica o el cáncer o el uso concomitante de ciertas de ciertos medicamentos igualmente la pérdida de sangre y en ese orden de ideas tenemos para nosotros los ginecólogos el sangrado menstrual abundante que a veces no somos un poquito incisivos en hacer el interrogatorio a la paciente sobre cómo son sus menstruaciones que tanto sangra cuántas toallas estaba utilizando en cada menstruación cuánto dura el periodo menstrual etcétera por supuesto el parto en la medida de lo posible pues que sabemos pues que la pérdida que se va a generar durante el parto que son 500 centímetros cúbicos en una gestante con un parto normal y una cesárea hasta mil centímetros cúbicos de tal manera que si esta paciente no tenía unas reservas adecuadas puede en su cuerpo pero pulsar con una anemia ferropriva a su vez el sangrado gastrointestinal que puede ser incluso un sangrado oculto que no sea definido por la paciente ni diagnosticado por nosotros en el solo interrogatorio los procedimientos quirúrgicos y la donación crónica de sangre o aquellos pacientes que son de manera repetitiva están donando sangre pues lógicamente pueden tener una depresión de sus niveles de hierro por su parte el aumento en la demanda de hierro en situaciones muy puntuales como es el embarazo y la lactancia la infancia y la adolescencia y en aquellos pacientes que son deportistas de alto rendimiento es claro eso lo sabemos todos que las mujeres tienen una necesidad mucho mayor que los hombres de hierro dado fundamentalmente pues por la sangre menstrual que se pierde cada mes por supuesto ya lo mencionábamos entre los estados especiales como es el embarazo donde lógicamente aumentan los requerimientos de hierro dados por las necesidades que tienen feto la placenta y lógicamente los las las preparación que va a tener la paciente para poder tener las reservas y soportar la pérdida que se va a generar al momento de parto cuáles son las consecuencias de abordar por ejemplo a una mujer gestante con anemia entonces hay estudios que muestran claramente como cuando los niveles de hemoglobina son menores de 9 gramos por decilitro se aumenta el riesgo de aborto espontáneo de bajo peso al nacer de fetos pequeños para la edad gestacional y de partos prematuros en el caso de que aquellos de la anemia persiste durante toda la gestación y con niveles de menos de 6 gramos por decilitro encontramos que hay una insuficiencia placentaria crónica además de los eventos anteriormente mencionados y de todas maneras pues esto nos compromete a nosotros de que tenemos que evitar todo este tipo de situaciones ni hablar de los requerimientos de hierro que va a necesitar el feto para que su cerebro pueda hacer todas las conexiones accionales correspondientes que cuyo elemento es absolutamente necesario ya hay estudios que muestran que en aquellos fetos de madres anémicas pues todo lo que son las la cuestión cognitiva de estos bebés ya en su vida postnatal pues lógicamente puede estar comprometida por la deficiencia de hierro y con respecto a las al cuerpeño pues es claro que también hay unas consecuencias muy puntuales como en la menor producción de leche y menor exterior de lactancia dado con la anemia aumenta de manera significativa lo que es el riesgo de depresión postparto y de inestabilidad emocional en la cuerpera y por supuesto un deterioro en el funcionamiento físico la anemia por deficiencia de hierro también va como ya lo mencioné y aquí lo vemos en este estudio un aumento significativo en la posibilidad de generar depresión postparto entonces cuando la hemoglobina es menor de 12 gramos lógicamente el riesgo está significativamente más elevado que cuando la hemoglobina es normal por encima de 12 gramos por decimitro en cuanto al sangrado menstrual abundante sabemos claramente que es una causa importantísima de deficiencia de hierro en las mujeres ya lo mencionaba es quizá la primera causa de anemia de mujeres no gestantes y pues ni hablar de las complicaciones que se generan cuando estas mujeres inician su embarazo y lógicamente ya tienen ese inconveniente de tanto anemia como de deficiencia de hierro cómo se define entonces el sangrado menstrual abundante es aquel sangrado menstrual excesivo que interfiere con lo físico emocional social y material y va a alterar de manera significativa la calidad de vida de las pacientes que puede ocurrir sólo o en combinación con otros síntomas esto tiene pues un impacto importante en la calidad de vida de nuestras pacientes por lo cual cualquier intervención o ayuda puede mejorar la calidad de vida en estas pacientes este es como un resumen entonces de cuáles son los efectos adversos de la anemia entonces lógicamente va a haber una disminución en la posibilidad de hacer ejercicio físico y hacer un gasto energético importante va a haber una alteración en la termorregulación va a haber una disminución en las funciones inmunes y neurológicas el desempeño mental y la habilidad cognitiva pues también se va a ver afectada la actividad enzimática de la misma forma y la tolerancia a pérdida de grandes cantidades de sangre también va a estar significativamente disminuida este es un tema bastante importante y es lo que se llama la fatiga crónica el síndrome de fatiga crónica es una condición multidimensional en la cual la paciente reporta y consulta de manera muy repetitiva a diferentes médicos y especialistas por cansancio falta de energía cansancio mental déficit cognitivo y todo el mundo de los exámenes de tiroides exámenes hormonales etcétera y no no se da con el chiste como decimos acá en nuestro país más o menos hasta el 33% de estas pacientes pueden consultar al médico general por esta situación y es mucho mayor su prevalencia en mujeres y hay que buscar de manera significativa no sólo va a ser un cuadro hemático para mirar la morruina sino hacer una ferritina sérica para determinar la presencia de un déficit de hierro cuáles son las recomendaciones para el tratamiento de la anemia en las mujeres gestantes como podemos ver acá en estos diferentes lugares del mundo no hay un acuerdo concreto sobre cuáles deben ser los niveles de hemoglobina para saber si le vamos a dar a la paciente reposición de su anemia con hierro oral o con hierro endovenosa en países como suiza y alemania recomiendan ellos que con valores de hemoglobina menores o iguales a 9 y siempre y cuando la paciente se encuentre en segundo trimestre la mejor día en la vía endovenosa ya por encima de 9 gramos por decilitro el hierro oral sería la condición ideal pero vemos por ejemplo como en países en los países asiáticos llevan la paciente hasta 10 gramos por decilitro para darle hierro oral y menor o igual a 10 utilizan la vía endovenosa ese sería digamos para las mujeres gestantes por el contrario en las mujeres gestantes básicamente entonces en el reino unido hablan de que por debajo del 9 5 ellos utilizan al igual que los asiáticos el hierro por vía endovenosa esta es la portada de la revista de flashock del año 2021 en la cual pues tuvimos la oportunidad de publicar con la colaboración de varios colegas internacionales dentro de los cuales pues no fue ajeno a su aporte a través del doctor ricardo la vida en saludo de manera muy especial en donde pudimos nosotros hacer el consenso latinoamericano para diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de hierro y las conclusiones fundamentales que pudimos nosotros obtener al cabo de una revisión importante de la literatura fue que el diagnóstico y el tratamiento precoz de la anemia y la deficiencia de hierro en el embarazo es una premisa fundamental del control prenatal lo repito lo que había dicho anteriormente en la gráfica que les mostraba la ferritina debe ser el examen un examen de rutina dentro del primer control prenatal e incluso dentro de la consulta preconcepcional por su parte el uso de hierro parenteral a partir del segundo trimestre del embarazo con hemoglobina de menos de 10 nosotros nos acogemos más a ese valor considerando que la tasa o la prevalencia de anemia en nuestras pacientes estantes es quizás más altas que las de reino unido que las de los países asiáticos quizás por lo tanto entonces mujeres en segundo trimestre con hemoglobina de menos de 10 la recomendación es usar hierro parenteral para su reposición y por supuesto como veremos más adelante a lo largo de la charla la molécula recomendada la carboxima torsa férrica ya más adelante hablaremos del porqué de esa recomendación entremos en materia entonces sobre el hierro parenteral las indicaciones para el hierro endovenoso está la inadecuada absorción gastrointestinal de hierro la intolerancia a la dosis requerida de hierro saben muy claramente que un número importante hasta el 30 y 40 por ciento de las mujeres sean gestantes o no tienen tolerancia al sulfato ferroso los requerimientos de una suplementación rápida aquella paciente que tiene la miomatosis uterina con sangrados muy importantes y que necesitamos reponerle ese hierro y operarla lo más pronto posible para poder mejorar de su calidad de vida aquellas pacientes con una anemia severa y con una contraindicación de transfusión pues claramente el ejemplo lo da aquellas pacientes que son de o profesan la religión de testigos de jehová en donde tienen completamente prohibido el uso de transfusiones sanguíneas la pérdida crónica de sangre que excede el reemplazo potencial y en el caso que es que anteriormente mencionaba las pacientes testigos de jehová una muy buena alternativa es la combinación de este mismo hierro parenteral con la eritropoyetina para alcanzar niveles de manera mucho más rápida cuáles son las ventajas del hierro parenteral entonces lo primero es que vamos a reponer los depósitos de hierro y más adelante les voy a mostrar nuestro donde claramente el hierro oral hasta ocho o diez semanas después de haberse sido administrado los niveles de ferritina no son no no tienen ninguna afectación no se van a movilizar absolutamente nada mientras que con el hierro para enterar la ferritina y los depósitos de hierro inmediatamente quedan repuestos y por supuesto ese es uno de los grandes objetivos para ver una rápida respuesta hematológica y hablamos de rápida respuesta en el sentido de que los niveles de hemoglobina haciendo los cálculos adecuados de la dosis podemos decir que a la vuelta de diez días o quince días por tarde de la última aplicación del hierro parenteral la paciente puede estar con una hemoglobina en valores completamente normales es efectivo en pacientes con enfermedades inflamatorias recordemos que aquellas pacientes que tienen procesos infecciosos o inflamatorios no le debemos dar hierro oral ya que la epsidina es una enzima que va a inhibir la absorción del hierro anual intestinal y por lo tanto pues no tiene mucho sentido dar este tipo de moléculas por vía oral mientras que el hierro parenteral no va a tener ese inconveniente como vamos a ver también más adelante lógicamente el hierro parenteral no va a tener efectos gastrointestinales a diferencia del hierro oral va a tener buen control del cumplimiento pues porque nosotros mismos somos los encargados de administrarlo de manera intrahospitalaria y la cantidad de transfusiones que nosotros podemos evitar usando el hierro parenteral pues básicamente va a ser importante también para evitar los efectos secundarios de estos procedimientos hay un los hematólogos por sobre todo tienen un dicho importante que es que la mejor transfusión en la que no se hace y aquí aplica de manera correcta esa situación cuáles son las precauciones para el uso de hierro parenteral entonces en primer término el riesgo de reacciones anafilácticas sin embargo como vamos a ver más adelante la carboximatosa férrica es la molécula que menos efectos secundarios a este nivel o de estas características va a tener igualmente debemos evitar la extravasación ya que el hierro parenteral puede generar como una mancha o un tatuaje que puede ser temporal a nivel cutáneo van a ver otros efectos secundarios mínimos como puede ser cefalea algo de hipotensión mareo por parte del paciente algo de palpitaciones también sean descritos y por ello pues la administración pues se hace intrahospitalariamente con observación del paciente a medida que se va infundiendo la dosis va a tener un mayor costo por supuesto que el hierro oral pero pues la carboximatosa férrica también vamos a hablar de esa situación es quizá la molécula que digamos cuando la comparamos por aplicación por número de dosis puede salir menos costosa que las otras moléculas de hierro parenteral ya lo había dicho la administración intrahospitalaria supervisión por el personal de salud y una cosa muy importante a tener en cuenta es que no se debe administrar en el primer trimestre del embarazo solamente se debe administrar a partir del segundo trimestre del embarazo y algo que se hacía antes con el hierro parenteral que era utilizarlo por vía intramuscular verdaderamente ya eso no tiene ningún uso en estos momentos y es siempre este hierro debe ser administrado diluido por vía endominosa esta es una comparación de las tres moléculas digamos como más al alcance que tenemos en nuestro medio tenemos la carboximatosa férrica que junto con el dextran corresponde a un complejo de hierro 3 que tiene un peso molecular de 150 mil con una clasificación tipo 1 igual que el dextran como lo decía con una reactividad con la transferrina muy baja y con una vía media de 7 a 12 horas este este elemento esta situación es bien importante porque la disponibilidad del hierro hacia el sistema retículo endotelial va a ser de manera muy rápida y eso pues nos va a permitir de alguna manera que su buena acción sobre la transferrina y su avidez por esta molécula pues va a permitir que solamente la cantidad de hierro libre va a ser muy escasa y por lo tanto los efectos secundarios se minimizan de manera importante no así con el hierro sacarosa en donde el hierro libre que va a permitir esta molécula es mucho mayor y por lo tanto las dosis no pueden ser tan altas en su administración como la carboximaltosa férrica el pico sérico de la carboximaltosa férrica está entre punto 3 y 1.2 horas tiene una distribución rápida ya lo decía a médula ósea higa del vaso pero por sobre todo a médula ósea donde va a ser como una fábrica de producción de glóbulos rojos el pico sérico de ferritina lo alcanzamos entre 48 a 120 horas y esto es bien importante porque como vamos a ver más adelante en las gráficas como lo decía el hierro oral no nos va a subir la ferritina de manera importante va a haber una disminución de los niveles séricos entre 24 a 72 horas y los niveles séricos de hierro por debajo del límite van a estar entre 60 y 96 horas con una vida media de eliminación entre 7 y 12 horas las características farmacológicas de esta molécula aquí lo podemos ver claramente en donde básicamente entonces la carboximaltosa férrica va a eliminarse muy rápidamente pero por sobre todo su disponibilidad en el sistema retículo endotelial es una de sus grandes virtudes está la estructura química de la carboximaltosa férrica y aquí podemos ver muy bien entonces lo que sucede que tiene a nivel hepático una muy poca acción y por lo tanto no hay una toxicidad importante a este nivel como si ocurre con otro tipo de moléculas diferentes a esta para no cansarles con la farmacología vamos a adelantar digamos que este esta gráfica también es bien importante porque acá lo que podemos ver es una prueba que se hizo utilizando 500 miligramos de carboximaltosa férrica o mil miligramos y no hubo ninguna diferencia en cuanto a la acumulación de hierro luego de aplicar 12 repetitivas cada 7 días por lo tanto eso nos da nos permite concluir que podemos administrar hasta dosis de mil miligramos con toda tranquilidad que pueden ser repetitivas a los ocho días sin que haya ningún efecto secundario lógicamente basados en el cálculo de la dosis que la paciente requiera y acá ya lo había mencionado fundamentalmente su distribución va a estar a nivel de la médula ósea y en proporción en los otros órganos de el sistema retículo endotelial acá la podemos ver de la misma manera la rápida captación de hierro a nivel hepático y a nivel de médula ósea este es el digamos la fórmula de gansoni que es la fórmula que tradicionalmente pues nos enseñaron a todos en nuestras escuelas de medicina para calcular el déficit de hierro sin embargo hoy por hoy ya no es tan necesario porque incluso se ha determinado que incluso los depósitos de hierro que anteriormente nosotros mencionábamos que eran de 500 miligramos nosotros hacíamos la fórmula y acá le agregamos los depósitos de hierro donde dice acá y eran 500 miligramos más a la dosis calculada pero estos depósitos de hierro los últimos estudios lo que muestran es que pueden ser días a mil miligramos esos depósitos de hierro en tal sentido pues uno diría que colocar hierro para enterar una dosis interior a mil miligramos sería como algo inútil en el sentido de que si la paciente tiene una pertina baja es decir un déficit de hierro pues ponerle una polla de 500 miligramos sería una dosis insuficiente esto los que quieran pues de todas maneras seguir siendo pues muy ortodoxos en el manejo del cálculo de la dosis ustedes pueden seguir haciendo el cálculo con esto y siempre a veces pasa que si la dosis te dio 950 miligramos pues tú le colocas los mil porque ese rango es amplio y pues lógicamente no vamos a desperdiciar o a cuantificar en miligramos inferiores a los que trae la polla pues la dosis a administrar aquí hay una comparación también entonces de las moléculas y me centro en lo de la carboximaltosa férrica en donde claramente en la dosis para poder utilizar el de 20 miligramos por kilogramos de peso día eso nos daría un rango de hasta mil miligramos como ya lo mencionaba y la gran comodidad del uso de la carboximaltosa que quizá lo hace pues una molécula supremamente útil es que sencillamente diluimos una o las dos ampollas en 100 centímetros cúbicos de solución salina normal la podemos administrar en el curso de 15 a 30 minutos y eso es suficiente mientras que por ejemplo con la con el hierro sacarosa nosotros lo máximo que podemos utilizar son dosis de 200 o 300 miligramos día lo que nos implica que la paciente cada 72 horas mínimamente debería estar acudiendo a los servicios para nuevas infusiones lo cual pues en una paciente que necesite mil miligramos requeriría cinco visitas al hospital y eso incrementa los costos de atención la paciente pues obviamente se va a ver también más incómoda que tenga que ser objeto pues de múltiples aplicaciones en lugar de una dosis pública qué evidencia tenemos con respecto a la carboximaltosa férrica pues estos son estudios como pueden ver ustedes a nivel de todas las especialidades donde hay más de 30 estudios de intervención 26 estudios clínicos randomizados controlados que pues principalmente por ejemplo en ginecología pues tenemos más de 13 estudios originales que nos pueden dar la evidencia para tener la tranquilidad de utilizar en nuestras pacientes esta molécula miremos algunos de ellos no lo voy a alcanzar con múltiples estudios este es una comparación entre carboximaltosa férrica contra contra hierro sacarosa mujeres gestantes en donde básicamente pues se tomaron 206 pacientes en el segundo trimestre de la gestación con una ferritina inferior a 30 y se les administró dos y hasta mil miligramos de carboximaltosa férrica o de 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 hierro sacarosa hasta 200 miligramos en cada en cada dosis diaria y básicamente pues las reacciones sistémicas o la dosis administrada pues no fue los valores finales de la primera no fueron muy diferentes lo que nos permite claramente definir que pues la carboximaltosa férrica es igualmente bien tolerada como la hierro sacarosa mujeres gestantes con un perfil de seguridad también igual pero la gran ventaja como no he venido a mencionando es que el número de dosis iba a ser muy inferior como lo he mencionado pues puede ser una dosis única y con esto puede ser suficiente para alguna paciente en especial lo que hace que sea una mayor comunidad para el paciente este es otro estudio y aquí es donde vamos a ver otro punto importante con respecto a lo de la ferritina la acción que tiene el hierro para enterar con la ferritina y en la comparación entre la el manejo con carboximaltosa férrica y sulfato ferroso en pacientes con anemia posparto se tomaron 174 pacientes con menos de 10 días después de su parado con hemoglobina de menos de 10 gramos por decilitro en donde se les administró hasta mil miligramos de carboximaltosa férrica por semana o hasta dos tabletas a tres tabletas diarias de sulfato ferroso en donde lógicamente los primeros valores del delta de hemoglobina mayor de dos gramos que fueron muy mucho más rápidos y superiores con la carboximaltosa férrica y si le poníamos la vara un poco más alta de un delta de hemoglobina mayor de tres lógicamente la carboximaltosa férrica fue infinitamente superior en tiempo y en lograr esa meta y finalmente en aquel número final de pacientes que alcanzaron hemoglobinas de más de dos gramos por decilitro igualmente en el tiempo de 42 días fue superado por la carboximaltosa férrica con respecto al sulfato ferroso y básicamente lo que les quiero mostrar es esta gráfica que es el segundo mensaje importante del día de hoy si ustedes ven acá acá son dos estudios diferentes de van wick y el del doctor christian breyman en donde básicamente la del delta de ferritina si ustedes ven acá con la carboximaltosa férrica se alcanza en el curso de los tres primeros días y se mantiene si bien es desciende pues al cabo de los 42 días se mantienen unos valores normales mientras que con el sulfato ferroso la línea es completamente plana y lo mismo pasa con el estudio de el doctor breyman donde la ferritina sube inmediatamente es aplicado el hierro para enterar mientras que con el hierro oral la ferritina se mantiene en los mismos valores con que se inició el tratamiento eso significa y nos permite concluir que hasta 12 semanas como podemos ver acá después de la administración de hierro oral los depósitos de hierro no se modifican significativamente se modifica la hemoglobina pero no los depósitos de hierro con respecto a este mismo estudio pues lógicamente los efectos secundarios del sulfato ferroso fueron reportados 32 eventos adversos en el grupo de su pato ferroso con 15 de la carboximaltosa férrica y estos estuvieron más sobre efectos de tipo gastrointestinal especialmente el estreñimiento en donde hasta 16 pacientes tuvieron este pequeño inconveniente las conclusiones de esto es que pues la carboximaltosa férrica es una molécula muy bien tolerada en dosis elevadas de hasta mil miligramos con un aumento rápido en los niveles de hemoglobina y ferritina mejor tolerada en comparación con el tratamiento con el sulfato ferroso administrado por vía oral y claramente como dije anteriormente la reposición de los depósitos de hierro no se da con el hierro la única y exclusivamente con el hierro parenteral este es otro estudio que compara la carboximaltosa férrica con hierro sacarosa en mujeres postparto en donde básicamente los resultados lo que nos muestran es que pues la reposición y los efectos secundarios son muy similares no hay una diferencia epidemiológicamente significativa pero volvemos al punto de que con la carboximaltosa férrica definitivamente la dosis única o la dosis máximo en dos oportunidades con respecto a las 6 8 o 10 dosis que limitamos con el hierro sacarosa pues es lo que lo hace mucho más afectivo para este tipo de tratamiento este es otro estudio en donde mostramos el tratamiento de la anemia y deficiencia de hierro asociados a sangrar a nuestro alumnante es decir en pacientes no gestantes en donde básicamente entonces aquí lo que podemos ver es que el aumento de más de dos gramos en la hemoglobina con carboximaltosa férrica se alcanzó de una manera más eficiente y más rápida que con el sulfato ferroso y básicamente las dosis acumulativas de hierro pues también alcanzaron cifras mucho más altas con el hierro para entera volvemos a ver acá entonces el problema de la ferritina acérrica completamente plana en el grupo de sulfato ferroso igual ya habíamos mencionado y simplemente corrobora pues los efectos secundarios sobre todo estreñimiento y problemas gastrointestinales con el hierro oral bueno este es el estudio PREFER en el cual pues básicamente se lo hago el uso de carboximaltosa férrica en aquellas pacientes que tenían síndrome de fatiga crónica a las cuales pues como criterio de inclusión tenían que ser mujeres con hemoglobina mayor de 11 5 pero con ferritina menor de 50 y un puntaje mayor o igual a 5 en la escala de fatiga asintomática entonces los criterios de exclusión en las pacientes con peso corporal o menor de 50 o mayor de 90 kilogramos con diagnóstico establecido de depresión mayor o condiciones médicas inestables como por ejemplo inflamación o aquellos pacientes que venían utilizando preparaciones con hierro entre las cuatro semanas antes de iniciar el estudio lo que podemos ver en este en estas pacientes o el criterio primario pues la mejora de la fatiga en estas pacientes y recordemos que existe una escala que se llama la escala de fatiga de piter en la cual con un solo punto que haya de diferencia entre un grupo y otro es absolutamente significativo para demostrar que si puede haber mejoría y básicamente lo que se vio fue eso exactamente que en aquellas pacientes a las cuales se les administró la carboximatosa férrica mejoraron hasta en un 60% los síntomas correspondientes a la fatiga crónica y mejoraron más de un punto con respecto a la escala mencionada entonces la conclusión de este estudio es que la fatiga definitivamente sí es un síntoma clave de la deficiencia de hierro y nosotros en nuestra consulta debemos indagarla a través del interrogatorio con nuestras pacientes hay una reducción efectiva y rápida de la fatiga en mujeres con deficiencia de hierro y anemia o con una dosis única de carboximatosa férrica de mil miligramos y hay una mejoría significativa y rápida de las funciones cognitiva y calidad de vida en este tipo de pacientes con este tratamiento entonces ojo con esto es un punto bien importante porque finalmente nosotros los ginecólogos nos convertimos en los médicos de todas las mujeres incluso de problemas no ginecológicos finalmente entonces este último estudio lo que nos muestra es básicamente un estudio hecho en el reino unido en gran bretaña en donde los costos de atención en pacientes con anemia medido obviamente libras esterlinas tenemos en la parte superior entonces el costo generado por las transfusiones de sangre en color azul vemos el costo de las pacientes atendidas por administración repetitiva y rosa carosa y finalmente por carboximatosa férrica esto lo que nos dice es que muy a pesar de que el valor neto de la ampolla de ferringer puede ser un poco más alta que la de una ampolla de hierro sacarlos pues también es claro que con una sola ampolla o con dos ampollas de ferringer podemos sacar adelante la paciente mientras que con el hierro sacarlos a como lo he dicho vamos a necesitar múltiples dosis y por supuesto pues los costos de una transfusión y los riesgos por sobre todo pues lógicamente exceden pues el beneficio muchísimas gracias y pues quedamos atentos a las preguntas que se puedan generar y pues por supuesto discutir con ustedes pues esta temática muchas gracias gracias a usted doctor por su brillante ponencia acá tengo una pregunta bastante interesante sobre todo ya que a nivel local en las instituciones que sean públicas o privadas no tenemos realmente la costumbre doctor de hacer dosajes de ferritina acá un colega pregunta se puede usar hierro endovenoso aún si la paciente no tiene valores de hemoglobina que demuestren una anemia claro yo lo mostraba digamos que si tenemos que tener mínimamente una ferritina y una hemoglobina obviamente aplicarlo sin ninguno de estos elementos pues sería un poco empírico utilizarlo recuerden ustedes el estudio PREFER que les mencionaba sobre el síndrome de fatica crónica en donde obviamente los síntomas de la paciente pues pueden ser claros pero necesitamos en la demostración por laboratorio de tener mínimamente una deficiencia de hierro para poder aplicar el hierro para enterar claro en todo caso doctor la respuesta para esto sería de repente no tiene anemia es decir el valor de hemoglobina es normal pero si se aconsejaría en todo caso el dos gusta de la ferritina en esta población sobre todo vulnerable por supuesto por supuesto mínimamente una ferritina recordemos que el valor de ferritina en el embarazo cambia también al igual que casi todos los valores de laboratorio nosotros consideramos una ferritina por debajo de 30 en el embarazo como disminuyendo los valores de ferritina en el embarazo y por lo tanto pues ya estamos pues con la autoridad de poder utilizar esta molécula doctor otra pregunta de una de sus colegas por qué no debemos usar suplementos de hierro en el primer trimestre creo que se refiere a suplementos de tipo parenteral supongo en el primer trimestre correcto sí bueno digamos como no hay claridad vamos a interpretarlo de esa manera o si la colega lo que está diciendo el hierro oral digamos que el hierro parenteral lógicamente la razón es porque no hay estudios que demuestren la seguridad en el primer trimestre y como todos los años en el primer trimestre está el producto del proceso pues de formación del embrión sitio y del feto por lo tanto pues no se recomienda no se recomienda porque no hay estudios que no tienen esa seguridad ya en el segundo y tercer trimestre si hay estudios claramente que no demuestra esa seguridad ahora con respecto al hierro oral donde atrevo pues a reinterpretar en la pregunta para dejar claridad a ese respecto nosotros somos muy dados a que desde el mismo momento que nos llega la paciente con seis semanas de gestación y arrancamos el ácido fólico el hierro y el calcio pero tenemos claro que los pacientes en el primer trimestre y hasta la semana por lo menos 12 13 pues seguramente tienen dificultades desde el punto de vista gastrointestinal para tolerar tan solo los alimentos por ende el sulfato ferroso por ejemplo como ya vimos en todos los estudios que les mostraba pues tiene dificultades para su tolerancia pues en la paciente gestante en el frente no se tampoco lo va a tolerar pero es una recomendación que se ha dado es dar solamente ácido fólico hasta la semana 12 y ya si la paciente tiene ya una mejor tolerabilidad de su vía oral con los alimentos pues inicial del hierro y del calcio como complementos el resto de la gestación doctor y también tenemos la contraparte nos hablamos usted habla de repente del primer trimestre pero también tenemos gestantes que pueden llegar recién a consulta o recién a sus controles prenatales cuando ahí están en el segundo o incluso tercer trimestre entonces la opción terapéutica ya también sería diferente exactamente sí 10 definitivamente sí cuando llega la paciente con semana 34 y 9 de hemoglobina pues es muy claro que la raral va a ser imposible que logre alcanzar las metas ideales y por supuesto que el hierro para esperar a cada vez la elección sin lugar a dudas la doctora estrella nos dice doctor buenas noches nos podría decir las diferencias en el uso entre carboxymaltosa de hierro y hierro sacarato en qué trimestre el embarazo se puede usar bueno eso creo que ya lo acabamos de responder con también la conversación que acabamos de tener pero dice quiere saber las diferencias la doctora si como lo mencionaba en la charla pues la gran ventaja que tiene en la carboxymaltosa férrica es que podemos utilizar dosis tan altas como de mil miligramos en una sola dosis mientras que con el hierro sacarosa solamente podemos utilizar dosis de 200 y hasta algunas veces algunos recomiendan 300 miligramos por día y pues eso nos permite de algún modo pues tener una reposición mucho más rápida en la paciente el segundo término pues como también les mostré la carboxymaltosa férrica tiene una y es mucho más alta por el sistema retículo endotelial y en especial por la médula ósea a diferencia del hierro sacarosa que se distribuye un poco más homogéneamente en todos los órganos de este sistema retículo endotelial lo que implica que la elaboración de los logros rojos va a estar mejor disponible y más rápida que con el hierro sacarosa y lo otro también es que los efectos secundarios y las reacciones anafilácticas con la carboxymaltosa férrica prácticamente que no se han reportado mientras con el hierro sacarosa si bien son muy bajos si se han reportado esas serían como tres diferencias relativamente significativas y bueno la cuarta sería lo que mostré en la última diapositiva que el costo porque es el costo no lo debemos asumir sólo por el valor médico de la ampolla sino también la aplicación los insumos que se utilizan en la aplicación lo que el hospital o el sitio donde se aplica pues lógicamente va a cobrar por su administración entonces eso encarece los costos en la medida que sean múltiples aplicaciones y no sólo una aplicación claro es 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 algo importante lo que acaba de mencionar muchas veces sólo vemos el costo directo que en este caso netamente sería el vial pero no vemos los costos indirectos relacionados a la aplicación o a las aplicaciones repetitivas del producto no que también uno va sumando por supuesto el doctor jose nos pregunta cuál es el nivel máximo alcanzado entendería el nivel de hemoglobina máximo alcanzado con una dosis de ferringek y en qué tiempo bueno digamos que el nivel máximo más o menos sabemos que con mil miligramos de ferringek nosotros podemos subir la hemoglobina entre 1 y 2 gramos entonces por eso les hablaba de la fórmula de ganzoni si nosotros somos demasiado estrictos en calcular la dosis o simplemente hacer esas cuentas de que si la paciente tiene un déficit de hierro por una felicidad pues ahí ya arrancó con un y con mil miligramos mínimamente entre 500 y 1000 más el déficit de hemoglobina que tenga para poder hacer las cuentas finalmente cuando aplicó el hierro y ese es otro punto bien interesante es que más o menos entre 10 y 15 días después de la administración de la última dosis es que yo voy a ver reflejado en el cuadro neumático un nivel de hemoglobina adecuado o sea el cálculo de la dosis que yo hago es para dejar a la paciente mínimamente en 12 gramos por decilitro ese es el cálculo que yo hago si utilizo la fórmula de razón y no si lo hago simplemente haciendo pues la conversión de lo que les decía que mil miligramos me aumentan entre 1 y 2 gramos de hemoglobina entonces la respuesta es a los 15 días después de la aplicación de la óptima dosis ya debo tener esos valores reflejados en la administración del medicamento en muchos lugares hacen que le ponen como si fuera una transfusión le ponen el hierro para enterar a la paciente la carboximaltosa férrica o hierro sacarosa el que sea y al día siguiente le tiene un cuadro neumático eso no tiene mucho sentido porque seguramente el médico se va a ver como frustrado de que el valor no subió mayor cosa y de lo que esperamos que suceda porque solamente hasta 10 a 15 días después de su administración es que ese ese incremento en el nivel de hemoglobina puede aumentar si tú le hicieras una ferritina si es probable que a los tres días ya la ferritina esté supremamente alta puede alcanzar valores de 150 a 300 nanogramos por decilitro pero la hemoglobina va a tardar un poquito más de acuerdo el doctor suta nos pregunta cuántas dosis se pueden repetir de hierro carboximaltosa en un mes o en un año en caso de ginecorragia abundante por mioma submucoso entre otras causas bueno yo te diría que si tienes una paciente con miomas mucosos tienes que tratar digamos son dos situaciones muy claras la primera reponer las pérdidas y la segunda disminuir las las pérdidas también entonces en ese orden de ideas tú puedes poner todo lo que necesites para recuperar a la paciente mira nosotros tuvimos la oportunidad de manejar paciente incluso con hemoglobinas de 5 y 6 obviamente hemodinámicamente compensadas porque ese es el otro punto no las transfusiones sanguíneas no se hacen por valores absolutos de hemoglobinas sino por la sintomatología que la paciente tenga pacientes con 7 de molina que pueden estar inestables hemodinámicamente mientras hay otras con 5 que están perfectamente bien y esa y la una la de mayor valor de molina puede necesitar transfusión y la de menor valor no en ese orden de ideas como dije y le puedes aplicar hasta mil miligramos semanales de carboximatosa férrica y no tiene límite de cuánto le debes aplicar simplemente tú calculas de cuánto le aplicas para llegar a 12 que es el valor normal y la recomendación sería no al año porque esa parte hay que operarla lo más pronto posible sino pues va a perder lo que le administramos en el curso de dos o tres dosis que era lo necesario para reponerla pero pues obviamente si la paciente no se operó y volvió y se anemizó volvemos otra vez y podemos seguir en esa situación aplicándole todo lo que necesite no hay límite no hay no hay digamos un número en que ganó hasta tanto y no se puede aplicar más no lo hay no lo hay pero lógicamente pues es obvio que si nosotros no suprimimos la anoxa generadora del sangrado pues no estamos haciendo nada solo recuperándole la anemia a la paciente estaríamos en un círculo vicioso por un lado tratando de manejar la anemia y por otro sigue habiendo pérdida sanguínea así es acá hay una pregunta sobre asociación de hierro carboxymaltosa con otros medicamentos el doctor pone acá ingredientes entre comillas para mejorar la producción de hemoglobina como la cianocobalamina sí bueno digamos yo les mencioné específicamente con el vitropoyetina todos sabemos los testigos de jova pues son bastante pioneros digámoslo así en todas las alternativas diferentes a la transfusión y pues de hecho cuando nosotros tenemos pacientes de esta religión pues nos traen un manual y nos hacen un curso intensivo sobre alternativas diferentes a la transfusión para poder recuperarlos y obviamente digamos lo que más se maneja más que la cianocobalamina es la eritropoyetina con la por el hierro parenteral digamos en un momento en los que necesitamos de manera muy rápida y alcanzar los valores normales de hemoglobina ese es lo que más está escrito en la literatura no esa asociación entre eritropoyetina y hierro parenteral aquí preguntan sobre la teratogenicidad y el hierro puede ser teratogénico o causar daño en el primer trimestre bueno creo que hablamos un poco de la falta de evidencia del uso de hierro parenteral aparte de la tolerabilidad eso era una pregunta y otra pregunta es si se puede administrar hierro carboxymaltosa en mujeres que planean quedar embarazadas y tienen anemia se puede administrar hierro parenteral claro por supuesto digamos que el requisito sería nosotros demostrar que en el momento en que lo vamos a administrar la paciente no tiene un embarazo temprano pero por supuesto sería una indicación de de hecho no tendría mucha justificación que si nosotros hacemos exámenes preconcepcionales y la paciente tiene anemia la dejemos con anemia que inicie la gestación ya en la charla mencionábamos cuáles son los efectos adverso sobre el feto que recurse con su embarazo o con anemia ese sería el escenario ideal no el prepararse realmente para el embarazo de todos los exámenes de laboratorio pertinentes y definitivamente si se detecta un anemia o deficiencia de hierro pues manejarla para que todo el proceso de la gestación sea de la mejor manera hay una última pregunta pero creo que está incompleta dice para determinar un verdadero valor de ferritina quizás el doctor de la cruz está preguntando cuáles son los valores para deficiencia de hierro en base a la ferritina no y para determinar un entre comillas verdadero valor de ferritina me parece que tal vez a veces interpreto que el doctor quiere preguntar que cuáles serían los valores para determinar deficiencia de hierro cierto más o menos el día que va por ahí sí exacto entonces digamos que lo que decíamos en mujeres gestantes valores menores de 30 gramos por decilitro se consideran déficit de perritina y en mujeres no gestantes valores por debajo de 50 gramos por decilitro son considerados como deficiencia de ferritina de eso que significa que nosotros digamos en la mujer gestante pues lógicamente con valores inferiores vamos a hacer un diagnóstico prematuro y es la recomendación fundamental de pedir ese exámenes es una cosa que yo quiero recalcar pedir de manera obligatoria tanto preconcepcionalmente como de manera pues ya en el control prenatal desafortunadamente pues creo que a todos nos sucede que las pacientes que hacen consulta preconcepcional es menos del 1 por ciento de las mujeres en edad pértil ya todas llegan a control prenatal el otro punto el otro escenario como lo mencioné en la charla es la paciente con sangrado menstrual abundante cuando nosotros preguntamos e indagamos en la historia clínica sobre los volúmenes sanguíneos también es importante pedir ahí una ferritina porque las pacientes pueden tener deficiencia de hierro y no anemia y hay que tratarlas por efectos de lo que hablábamos del síndrome de fatiga crónica y acá ya hablan un poco de del hierro oral doctor y acerca del hierro polimaltosado qué beneficios habría bueno muchos habría habría lugar para otra charla realmente el hierro polimaltosado tiene una inmensa ventaja sobre el sulfato ferroso y es que su mecanismo de absorción es completamente diferente sabemos todos que todas las salas ferrosas para poderse absorber a nivel del intestino generan la liberación de radicales libres que es la causa de los efectos secundarios y su intolerancia por ende mientras que el mecanismo de absorción del hierro polimaltosado es completamente distinto entonces no libera radicales libres y por ende no necesita o no produce pues esos efectos secundarios esa es una gran primera ventaja la segunda para tu manejar las pacientes con su pato ferroso tienes que administrarles su pato ferroso por efectos farmacológicos por lo menos 30 minutos antes de la ingestión de los alimentos si no la absorción se va a ver comprometida de manera importante con la carbóxima pero con el hierro polimaltosado no ocurre esta situación tú lo puedes dar después de los alimentos y no se va a ver afectada la la absorción en síntesis pues lógicamente entonces la gran ventaja que tiene el hierro polimaltosado es que su tolerancia es muchísimo mayor hay estudios que muestran que en aquellas pacientes que toleran el sulfato ferroso los niveles de hemoglobina que se alcanzan son exactamente iguales en el mismo tiempo no hay diferencia alguna pero la gran ventaja esta vez es en la tolerancia y en la disminución de los efectos secundarios esa es la gran ventaja del hierro polimaltosado ya la última pregunta doctor ya entendí la pregunta del doctor de la cruz y va así en relación a los valores de ferritina pero para patologías inflamatorias dice doctor en sospecha de colestinopatía pedir pcr y obsg para determinar un verdadero valor de ferritina de acuerdo completamente de acuerdo obviamente entonces sabemos que todos los procesos inflamatorios y ahorita que el código nos acogió y nos abrazó a todo el mundo pues todos los pacientes que tenían compromiso importante tenía ferritina de más de mil y obviamente no era porque tuvieran los depósitos de hierro satisfactorios sino por el proceso inflamatorio es lógicamente que si esa es una limitante que tiene este examen que en procesos inflamatorios no tiene utilidad para poder definir si hay deficiencia de hierro eso está completamente claro claro el doctor quiere saber se pide pcr o bsg cuál cuál de los dos o los dos no depende si la paciente está embarazada recordemos que la bsg no sirve para nada porque lógicamente por efectos de los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo la velocidad de sedimentación global en las mujeres estantes está aumentada sólo por el hecho de estar embarazada entonces no nos sirve la velocidad de segmentación en gestantes pero como dice el doctor lógicamente como coadyuvante de poder tener un valor de ferritina un poco más preciso pues si hay una pcr y una bsg normal pues es un valor mucho más claro de que ese es el real valor de los depósitos de hierro perfecto perfecto doctor ricardo muchas gracias por la ponencia muchas gracias también a los médicos que nos han acompañado con sus con sus preguntas sumamente interesantes le doy el paso al doctor galdós gracias a todos gracias doctora artista doctora navas muchísimas gracias por su moderación muchísimas gracias al doctor ortiz por una excelente presentación doy por cerrado el día de hoy es una jornada muy buena la que hemos tenido el día de hoy hemos cerrado con un tema muy interesante a mañana continuamos a las 10 de la mañana muchas gracias a todos ustedes muy buenas noches muchas gracias buenas noches